Hola, bienvenidos a la cocina de Martica. En este video vamos a preparar una deliciosa ensalada de pepino. Y estos son los ingredientes. Un pepino, el cual le hemos sacado la semilla, lo pelamos y ya lo hemos picado así en rebanadas. Una manzana verde, que también la pelamos, le quitamos la semilla y la rebanamos y lo tenemos en jugo de un limón. Media taza de alberja que ya está precocida. Un pimentón que ya lo tenemos picado. Lo mismo el apio. Una cucharadita de pimienta, sal. Tres cucharadas de crema agria y lechuga. En este recipiente vamos a agregar, aquí tenemos la manzana, le agregamos el pepino. El tallo de apio, era un tallo de apio. El pimentón. Y las alberjas que ya están precocidas. Y agregamos la crema agria. Y vamos revolviendo todos los ingredientes. Esta es una deliciosa ensalada de pepino. Bueno, le vamos agregando también la pimienta, si me puede una vez, bueno al gusto. Ahorita la revolvemos. Y la sal también al gusto. La vamos revolviendo. Bueno, son tres cucharadas de crema agria. Le agregamos también un poquito de jugo de limón. Y revolvemos. Ahora vamos a emplatarla con la lechuga. Esta deliciosa ensalada de pepino, la podemos servir acompañado en una cama de lechuga crespa. Es muy deliciosa y nutritiva. La puedes servir acompañado de un filete de pechuga o una trucha asada. Así es que te invito a que la prepares, a suscribirte a mi canal y buen apetito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!